Es solamente ver que tenéis unos conceptos, que habéis estudiado anatomía, habéis aprobado anatomía, y que hay seguro conceptos muy básicos que manejáis perfectamente, como por ejemplo saber dónde está vuestra mano derecha. Aunque otros días en clase veremos cómo a veces la mano derecha y la izquierda se confunden. Sí, es verdad. Bueno, dedo índice de la mano derecha, ¿podéis enseñarlo? Bien. ¿Y el dedo índice de la mano izquierda? Muy bien. ¿Y con los dos seríais capaces de tocaros la punta de la nariz? Bien, a la vez. Bien, bien. Y no habéis equivocado, o sea, ni más arriba ni más abajo, la punta todo había acertado. Bien, ¿y seríais capaces de con cada dedo índice de cada lado tocaros el lóbulo de la oreja de cada lado? Ahora son unas cosas muy básicas y muy sencillas y dices, bueno, esto no creo que se complique, o sí. Porque ahora vamos a ir buscando los puntos articulares. Es una cosa que se utiliza mucho y... ¿qué puntos articulares? Bueno, vamos a ver. Con el dedo índice de la mano derecha, ¿os podríais tocar el punto articular del codo del brazo izquierdo? Bien. Sí, sí, puede ser por arriba, por abajo, ahí no hay un problema. Pero más bien, así es casi mejor. Pero bien. Y al revés, con el dedo índice de la mano izquierda, tocaros el codo del brazo derecho. Es increíble, ¿te das cuenta? ¿Qué gente tan aplicada? Matrícula. Por ahora va todo perfecto. Ahora, ¿seríais capaces de tocaros con la mano derecha, índice de la mano derecha, el punto articular del tobillo del pie derecho y con el izquierdo, el izquierdo? El tobillo izquierdo. Bien. Bien, pero qué nivelazo. Uy, cuidado con el equilibrio. No, no, quedaros ahí, quedaros ahí, quedaros ahí. Quedaros ahí. Pero ahora, para no liarnos, y ya que estáis así agachéis con esta postura tan cómoda, ¿por qué no os toquéis el punto articular de la rodilla? De ese mismo lado. Igual, subís para arriba. Perfecto. O sea, ¿saben hasta dónde tienen las rodillas? Bien, y ahora subir más para arriba y ahora a la cadera. ¿Quién ha probado anatomía? Hay algunos que se están acercando más a la cadera. La que se estaba acercando más a la cadera, aquí, ¿quién es? Enhorabuena. Es la única que se ha acercado. Los otros se estaban tocando la espina ilíaca, anterosuperior derecha y anterosuperior izquierda, que como veréis, la articulación, su nombre lo dice, la articulación, se articulan dos huesos. Muestralo, como presiona. Así se mueve. Y ahora mostrar cómo se mueven por aquí los huesos para que lo vea yo. Vaya, me gustaría saberlo. Por aquí, ¿cómo lo hacéis? Ahí no se articulan dos huesos por nada del mundo. Y ahora, ¿cómo lo hacéis?